¿Qué tal Mauro? Muy buenos días, con el gusto de saludarte en estos momentos me encuentro en este mismo punto del municipio del Salto, en la colonia San José del 15, con mi compañero Sebastián. Es aquí en este punto de la carretera a Chapala, casi llegando a la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de hecho es en el sentido contrario del Aeropuerto Internacional hacia el periférico, donde estamos presentes a consecuencia de este fatal accidente, en el cual ahorita incluso los familiares nos vinieron a pedir un poquito de respeto por este delicado tema, en el cual un joven de 21 años, queriéndose ganar la vida, queriéndose comer el mundo, pues empezó a trabajar en este mismo punto de los vehículos de los estacionamientos que están en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y precisamente pues al momento de venir circulando, desconocemos si haya perdido el control, si algún vehículo le haya cerrado el paso, y es como lamentablemente se va y se estrella con uno de los postes que están ubicados aquí sobre la banqueta de esta carretera a Chapala. Lamentablemente se estrella con el poste y es así que se confirma su fallecimiento por parte de elementos de la Cruz Verde del Salto, sin embargo, no hay un primer respondiente, ese es el problema en Mauro, no le pueden dar avance al trámite para poder retirar el cuerpo o las investigaciones correspondientes, porque no hay un primer respondiente, no está ni la policía del salto, en este caso es territorio federal, le corresponde a la Guardia Nacional, por lo que también se está a la espera de que pueda llegar alguna autoridad municipal, estatal, o ya en este caso federal, como lo es la Guardia Nacional, para que pueda llevar a cabo el trámite correspondiente, solicitar a la fiscalía, en este caso le haré el puesto de socorro, si posteriormente al Ministerio Público, para, de igual manera, pues llevar el cuerpo hacia el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Bastante congestionamiento vehicular que se está registrando en el sentido del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, hacia la zona de periférico ubicada sobre carretera a Chapala, para que las personas tomen sus precauciones al momento de circular por este punto, porque hay bastante congestionamiento vehicular. Lamentablemente, pues va para largo, Mauro, porque no hay presencia de la autoridad primer respondiente, para que se pueda hacer la tramitología lo más rápido posible, y poder retirar el cuerpo, y también el vehículo involucrado en este accidente vehicular, al igual se necesitará presencia de la Comisión Federal de Electricidad, para poder retirar también el poste, porque como vemos, ya solamente lo está sosteniendo los cables, con las imágenes de mi compañero Sebastián Cano, así que, bastante pendientes y en alerta, Mauro, compañeros, para que llegue la autoridad correspondiente, y pueda dar inicio a todos los trámites que se necesiten, para retirar este vehículo, y también el cuerpo de la persona que pierde la vida, un joven de tan solo 21 años de edad. Oye, este chico de 21 años, trabajaba ahí en lo que es la carretera, para que entraran los vehículos a los estacionamientos, y lo impacta esta camioneta, así fue. No, el joven venía a bordo de la camioneta, este joven trabajaba precisamente para la empresa de estacionamientos que hay aquí en el aeropuerto, lamentablemente no sabemos si un vehículo le cierra el paso, o que haya ocurrido, pero se fue a estrellar de manera directa. Quiero que veas, ahí va una patrulla del salto, y cómo se van a hacer mensos, no van a llegar. Tienen que llegar ellos como primer respondiente, y van a pasarse de largo, y no van a llegar. Eso es lo que se necesita, Mauro, que una autoridad llegue como primer respondiente. En este caso, la patrulla del salto, se pasó como si nada, ya lo vimos, y necesitan hacer actos de primer respondiente para llevar a cabo todo el trámite. Necesitamos también guardia nacional, incluso como ya es una zona federal, pero de todas maneras no quita un poco de humanidad para que se vaya haciendo esta tramitología, lamentablemente, y pues ahí vimos la patrulla del salto que pasó como si nada, había una persona fallecida desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana pasa esta patrulla, imagínense nada más, no hay, de verdad, ¿cómo? Y todos se tiran la bolita, no me toca a mí, le toca al salto, le toca a Tlajambulco, le toca a Federal, le toca... O sea, es una persona que falleció desde las 4 de la mañana, el cuerpo ahí tendido y no recibe ayuda absolutamente de nadie. Y los familiares ahí sufriendo, ni hablar, a este mundo nos tocó vivir. Gracias, Munguía. Así es, permanecemos en alerta, buenos días.